Les voy a ser muy sincero, dudé bastante en si valía la pena hacer este video o no, pero realmente ustedes insisten mucho en que yo dé mi opinión al respecto y la verdad creo que es un tema que sí deberíamos dejar ya en claro para que no nos agarren con sorpresas en el futuro, porque también el problema es que muchas veces nosotros como comunidad esperamos demasiado del estudio y deberíamos tener muchas veces las varas más bajas, para que así cuando tienes la expectativa baja, pues no te decepcionas, ya no esperabas nada alto, entonces más que nada me gustaría hacer este video para poner las cartas sobre la mesa con la comunidad y para el que no tenga contexto previo de cómo está la situación, técnicamente The Coalition volvió a aplicar la de vender, entre comillas vender, que también ya es regalar por el tema de los Gear Coins, skins que en su momento fueron exclusivas para las personas que habían comprado algo o habían hecho algo. No sé si se acuerdan de la polémica que se armó hace tiempo respecto a los skins Black Phantom, que a mí, puta, me la hicieron de pedo horrible pensando que yo tenía la culpa de que esos skins no hubieran estado en la tienda al final, porque yo me quejé, claro que me quejé, porque es algo que yo siento que así debe de ser, pero créanme, antes de continuar, para todas esas personas que les falta un poquito de criterio, que mi voz por sí sola no tiene peso, ¿ok? O sea, es como si la gente quiere que algo pase y está ching y ching en redes y realmente están molestos por algo, pues la presión social al final del día ayuda y es como se pueden hacer ciertos cambios. En aquel momento The Coalition, pues, se retractó y no sacó los skins Black Phantom a la venta, pero en esta ocasión pasa algo interesante y un poquito al revés, ¿ok? Porque están dando los skins, ustedes pueden meterse a su juego ya, que venían con la consola de Gear 5, la edición especial de la Xbox One X y también creo que te los daban comparando los discos duros de Seagate, pero no todo el set, no estoy muy seguro de cuáles son los que te daban, por lo menos la Lancer creo que te la daban con el disco duro de 2TB o algo por el estilo y la verdad es que eran skins que, si bien no eran tan cabrones, porque no son skins que digas visualmente están muy por encima de otros diseños que hay, sí eran muy especiales porque cuando tú veías a una persona con esos skins sabías que o tenía la consola o tenía los discos duros y había pagado por algo y pues realmente era algo exclusivo, ¿no? Es como la Kate de hielo que viene con el control de Gear 5 y esa Kate simplemente pues también es exclusivona para esas personas y sabes que el que tienes a Kate compró el control y pues ya está. Es un sentimiento muy chingón poder ver ese tipo de cosas dentro de las partidas. El problema entra en que yo no sé por qué a The Coalition desde Gears of R4 nunca le ha gustado dejar cosas exclusivas y realmente siento que tienen un problema porque por lo menos en el pasado Epic Games también era más o menos igual, solo que ellos aplicaban una estrategia más inteligente a mi parecer pero a grandes rasgos pues eso es lo que pasó o eso es lo que está pasando y por eso mucha gente está enojada porque muchos que compraron la consola en su momento pues obviamente también parte de la magia de comprar cosas de Gears of R4 es el contenido que te puede llegar a dar dentro del juego porque pues no sé, eso está muy chingón que te den cosas exclusivas y mucha gente estaba muy molesta o está muy molesta porque se estén regalando ese tipo de skins. Cuando pasó en su momento el tema de los Black Phantom yo me quejé y la gente se quejó porque The Coalition de manera escrita dejó para la posteridad la frase ve que los skins Black Phantom y todo el contenido Road to Gears 5 para las personas que hicieron los retos de Gears 4 a Gears 5 iban a tener ese contenido de manera exclusiva para que fuera algo especial saben, al final del día y que no cualquier persona pudiera tenerlo lo cual es algo que dices chingón te da un sentido de pertenencia de que estuviste desde aquel entonces en la saga y viviste todo ese proceso y es una manera muy chingona de conectar con la comunidad, el juego y demás. Hasta aquí todo bien y muchos pues realmente apoyaron esa noción muchos otros me tiraron muchísima caca le tiraron muchísima caca a las personas que querían que se quedara eso exclusivo porque decían no, pinches envidiosos yo no pude estar en ese tiempo yo también quiero los skins y no sé qué pero es que es parte de la idea de que algo sea exclusivo que si tú no estuviste no lo puedas tener o sea, es la idea yo no sé por qué últimamente como que en el mundo existe todo este concepto de que todas las personas deberían tener lo mismo siempre sobre todo en videojuegos me sorprende mucho y les voy a decir el por qué los videojuegos al final del día no existen son metafísicos es aire que si se va algún día la electricidad dejan de existir son pixeles y ya está por más que te guste realmente no vale la pena gastar tanto dinero en este tipo de cosas más si son cosméticos que realmente no te ayudan ni a ganar ni nada pero sabemos que somos fans y cuando hay este tipo de cosas nos encanta gastar y comprar en ello tan lo saben las personas que están detrás de los videojuegos que están vende y vende y vende cosméticos a cada rato y lo que pasa acá es que a diferencia de otros juegos a The Coalition de repente se le prende el foco y como que no le gusta dejar nada exclusivo y se pone a venderlo en este caso particular como les menciono muchos me empezaron a criticar y a decir que por qué no me estaba yo quejando como me quejé en su momento con The Coalition de que estuvieron regalando esos skins y pues la respuesta fue muy sencilla lo que pasa es que The Coalition en su momento antes de que saliera el juego en 2019 pues compartió que los skins de hielo iban a poder conseguirse comprando la consola comprando los discos duros de Sea Gate y en su momento en el futuro serían vendidos en la tienda lo cual estaba por escrito y sobre advertencia no hay engaño yo de manera particular no me acordaba de eso ok creo que nadie se acordaba pero pues es una realidad si buscamos el blog antiguo ahí está ahí están las capturas y si buscamos tweets de gente que compartió información ahí también estaba que esos skins se iban a poder comprar después en la tienda por lo cual como yo usé el argumento en su momento con los Black Phantom de que estaba por escrito que iban a ser exclusivos como ahora estaba por escrito que se iban a vender pues realmente no había motivos para ponerse la playera de pedero y empezar a reclamar pues por pendejadas porque realmente ahí estaba y estaba escrito y el problema fue que pues no lo teníamos en la mente o muchos ni siquiera lo leyeron ahora teniendo este contexto algo que también tenemos que entender es que el estudio quien sabe por qué no le gustan los exclusivos son muy pocas cosas las que son realmente exclusivas en todos los juegos de The Coalition y pues podemos tener de antecedente lo que pasó en Gears of R4 que inclusive las cosas que venían con la consola que fueron exclusivas durante mucho tiempo terminaron siendo ni siquiera vendidas sino gratuitas para crear con chatarra y es aquí donde entra un sentimiento realmente de excepción porque yo sé que para empezar la comunidad se divide en dos en este tipo de temas ¿no? y esas dos partes se pelean a morir ¿no? o sea de una manera increíble que son las personas que gastaron su dinero y que quieren cosas exclusivas aunque nunca las usen porque eso también pasa nunca usan esa madre y el día que ya la van a regalar ya lo quieren usar y están las personas que no les gusta gastar o no pueden gastar dinero en ese tipo de cosas que les gusta todo gratis y que cuando lo van a sacar pues obviamente se ponen muy felices y cuando la gente del otro bando se queja pues los llaman envidiosos pero yo no sé por qué les digo está este sentimiento de que todo debería ser igual yo creo que la exclusividad es realmente algo bueno porque hay gente que en realidad le invierte más dinero le invierte más tiempo a las cosas y creo que una muy buena recompensa por parte de los estudios de videojuegos es dejar ciertas cosas exclusivas que te hagan sentir especial al final del día el ejemplo muy claro son las cosas que les acabo de mencionar por ejemplo la Kate Glacial que en este momento para Gear 5 si ves una Kate Glacial sabes que o tiene la figura o es un lame huevos digo es un partner de The Coalition ese chiste creo que nunca va a morir verdad más si no lo mato pero ustedes me entienden o sea yo tengo la Kate Glacial porque soy partner yo sé que a muchos les molesta eso y muchos están con que no, no mames ese wey como tienes las cosas porque le chupas los huevos a The Coalition y demás nunca han entendido quizás nunca entiendan que esto es un tema de publicidad si lo quieres ver así o sea yo al hacer videos y al tener seguidores me dan las cosas para enseñárselas a todos ustedes y que puedan verlas y decidan si quieren comprar las cosas o no al final del día así funciona ok ya estoy harto de explicar eso pero una vez más creo que nunca está de más ok y entonces realmente la Kate Glacial es algo que tú puedes ver y dices ok es especial no muchos tienen ese skin pero el problema entra en que realmente The Coalition nunca deja claro cuando algo va a ser exclusivo y cuando algo no raros son los casos como este en específico y eso es algo que a mí no me gusta de The Coalition es algo que a mí me caga de cómo mueven las cosas de que te dicen que va a haber un skin si compras algo y no te dicen si realmente va a ser exclusivo con el tiempo y ya después de que pasan los años ya lo empiezan a vender porque saben que obviamente va a haber gente que cuando no lo pudo comprar de manera física o que no pudo comprar esas cosas pues va a poder adquirir eso dentro del juego quizás por un precio más bajo y se van a quitar de pedos y pueden seguir generando dinero lo cual es un modelo de negocios medio engañoso a mi parecer porque pues le dan la madre al sentimiento de cariño por parte de los fans hacia las cosas exclusivas pero también hay que ser congruentes si tú compras una consola evidentemente no lo haces por los skins también una consola es para jugarla y porque te gustó y ya está tampoco podemos como encasillar nada más el valor de algo que te gustó por pixeles les repito eso no existe al final del día y realmente compras otras cosas no pero también aquí es donde les digo que esto deberíamos tenerlo ya como muy en la mente porque ha sido un patrón que ha llevado de coalición con el tiempo al momento de vender contenidos exclusivos por medio de merch o diferentes cosas que puedan llegar a vender e inclusive como yo ya se los había dicho en su momento hasta los skins que dan por ver las transmisiones que uno pensaría o esperaría que van a ser exclusivos para las personas que estuvieron acompañando ciertos momentos de los esports de Gears of War pues no cambian todo y te dicen no, no va a ser para ustedes nada más ahora lo vamos a vender con el tiempo y las personas que simplemente no pudieron ver esas transmisiones quizás se van a esperar unos seis meses pero eventualmente si los quieren los van a poder comprar y ya no van a tener que gastar su su tiempo y va a ser su dinero y quien quiera y se acabó lo cual una vez más es como traicionar a las personas que en realidad se quedaron en esas transmisiones porque querían esos skins y el problema una vez más por ambos lados si está culera la actitud de que vendan cosas que originalmente iban a ser exclusivas pero también nosotros ya deberíamos darnos a la idea como siempre les he dicho lo correcto es que tengamos siempre la vara muy baja para que si pasa algo malo realmente no nos decepcionemos y es importante que tengan en mente esto o sea no duden en la actualidad ahorita están dando los skins Black Steel en las transmisiones de esports y no duden que en unos meses esos mismos skins que te están exigiendo bastantes horas si quieres obtenerlos evidentemente porque no es a huevo nada no duden que los vayan a vender en el futuro para las personas que simplemente quieran llegar y car dos clics y quedarse con su contenido es por eso que les digo realmente que no se decepcionen y mejor no sé si quieren comprar algo que en realidad sea por ese algo y no nada más por conseguir un skin porque eventualmente tengan en cuenta que The Coalition puede terminar vendiéndolo y pues obviamente es negocio para ellos porque todas las personas que no pudieron comprarlo en su momento quizás después ya pueden porque ya lo vieron y el problema aquí es el sentimiento que se queda a la gente que en realidad si gasta su dinero yo entiendo completamente todos los puntos y sinceramente a mí a mí a mí a mí no me gusta que hagan eso en algún futuro inclusive podrían llegar a regalar skins exclusivos como la que hay de hielo que yo esperaría que no para que estén un poquito más tranquilos ya TC Shawnee que es el nuevo Community Manager pues comentó que por ejemplo la skin de Kate de hielo no está en planes de ser vendida en la tienda porque no fue lo que se dijo pero sin embargo también hicieron eso con los Black Phantom y aún así intentaron venderlos así que no me extrañaría que en algún punto todo lo que es exclusivo en este juego también termine siendo gratis porque también aquí hay un punto cuando se dijo que se iban a vender esos skins de hielo no existían los Gear Coins existía nada más el hierro y todo era más caro ¿no? entonces de cierta manera sí cala más porque la gente que va a comprar los skins de hielo hoy por hoy los va a conseguir pues con monedas que realmente las consiguieron jugando jugando y ya está y realmente no van a pagar por ello y lo van a tener de la manera fácil lo cual hace que la gente que sí gastó su dinero o invirtió su tiempo pues se envergue ¿no? pero les digo así son las cartas sobre la mesa y a pesar de que mi opinión sí es que The Coalition quizás debería respetar ciertas cosas como exclusivas para la gente para seguir creando ese vínculo entre las personas que en realidad apoyan a la saga comprando cosas con el juego y demás pues entiendo también que es un modelo de negocio que les funciona pero sí yo realmente preferiría mil veces que The Coalition le agregue cariño a ello 100% o sea creo que no les cuesta nada e inclusive tienen más skins para regalar de alguna manera pues a la gente y venderlos ¿saben? y dejar como algo especial muchas otras cosas que en realidad venían para gente que hizo algo les voy a poner otro ejemplo en su momento habían unos skins que solo se podían conseguir yendo a torneos que hacían en Estados Unidos y esos skins eran muy exclusivos y al final los terminaron regalando en transmisiones de esports entonces si es un sabor bastante agrio agrio cabrón o sea porque si eres una persona que le gusta gastar pues se siente feo ¿no? evidentemente yo ahorita en mi posición pues yo no tengo que invertir dinero en el juego o sea tampoco voy a decirles a que como sufro y la madre pero si entiendo el sentimiento y para todos los que dicen a ti te regalan todo yo compré dos consolas en su momento porque quería que esos skins se los quedaran dos de mis suscriptores y quería dejar algo bonito por no sé por la anécdota ¿no? por ustedes y así una dinámica chingona con mi comunidad y pues ahora ver que yo compré dos consolas por esos skins y que al final los van a terminar regalando pues claro que pesa pónganse en los zapatos yo creo que definitivamente falta empatía por los dos lados pero más o menos así es la situación y lo mejor que podríamos hacer pues una vez más les digo es pues dejar de darnos a la idea de que algo va a ser exclusivo durante mucho tiempo porque no sé por qué en este juego no funciona así a The Condition no le gusta que las cosas sean exclusivas pero pues evidentemente la solución está en no clavarse en que algo va a ser exclusivo ¿no? eventualmente van a regresar las cosas y si pueden vender nostalgia y así lo van a volver a hacer y va a ser una constante si me llega a escuchar alguien de The Condition estaría muy chingón que dejen cosas exclusivas para la gente que en realidad compra y apoya la saga con su dinero y con su fanatismo con figuras de colección y artículos especiales porque al final eso fomenta un fanbase más fuerte ¿saben? pero pues nada queda realmente en el estudio y es mejor para nosotros hacernos la idea de que nada va a ser exclusivo al final del día y no emocionarnos por ese tipo de cosas y así cuando vuelva a pasar una situación así pues ya no vamos a estar decepcionados así que esa vendría a ser mi opinión sobre este tema que sí causó algo de polémica en Twitter muchos me estaban pidiendo que hablar al respecto y realmente creo que lo mejor que podemos tener en este momento es objetividad y tener todo claro también ya por último recuerden que todo esto al final del día es un pinche juego tampoco vale la pena como clavarse tanto mentar madres a lo pendejo pelearse estresarse y demás por pixeles porque esto es para pasársela bien y creo que muchas veces nos tomamos un poquito más serio de lo que deberíamos este tipo de temas pero bueno sin nada más que decir por el momento esa es mi opinión del tema así que pues nada si quieren enterarse de este tipo de cosas al momento cuando se dicen se hacen o se comparten por parte de Collision y la comunidad de Gears of War y toda la información que sale en tiempo real no olviden seguirme en Twitter que por ahí les se los comparto al momento en Instagram para que estemos en contacto en cosas un poquito más personales pueden ver fotos historias de mi día a día en Twitch TV estoy haciendo directos todos los días jugando Gears 5 hay otros juezillos por ahí que les puede interesar bastante y les garantizo que se la van a pasar de puta madre si no me siguen por allá cáiganle que se pone muy bueno en el desmadre y pues nada sin nada más que decir por el momento Facebook para buenos memes suscríbanse si no lo han hecho dejen su like comentenme que opinan de todo este tema de los skins gratuitos exclusivos adiós exclusivas que va a pasar Dios quiera y no pero pues les digo tengan en mente que eventualmente cualquier artículo de Gears of War por más exclusivo que parezca lo pueden terminar malbaratando y regalando a las personas del estudio porque por algún extremo motivo así es como funciona su modelo quién sabe qué pedo pero bueno hermanos sin nada más que decir por el momento espero que esto les haya gustado y será así nos vemos en lo próximo cuídense mucho y bye bye